En la cláusula número novena, dice las solicitudes de registro de fórmula integradas por aspirantes a presidentes y secretarios generales del Comité Municipal se presentarán personalmente ante la Comisión Municipal en procesos internos el día 21 de septiembre, que es el día de hoy, en el horario comprendido entre las 12 y las 14 horas. La fecha de registro que lleva la de ustedes es la fecha de hoy, 21 de septiembre y la hora que tiene, 13.30 horas. La convocatoria dice aquí que la Comisión ahorita a partir de las 2 de la tarde si ya no llega nadie más, ninguna otra persona, ningún otro aspirante nos vamos a juntar para revisar a fondo toda la documentación y en punto de las 7 de la noche, como dice la convocatoria vamos a dar el veredicto, lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Por parte de la Comisión, vamos por terminada esta recepción. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que esto se organizó hoy por la mañana. No tuvimos información previa. Bueno, no es pretexto. Solo nos queda esperar que la mesa receptora que tuviera bien aceptar la documentación se conduzca conforme al alineamiento de nuestro partido. Quiero decirles que esto no empieza ni termina aquí. Este es un proyecto a futuro que espero que todos ustedes respalden para que nuestro partido se fortalezca. Tenemos que recordar que cuando nuestro partido se ha fraccionado, no ha funcionado. Debemos buscar la unión de nuestro partido. Debemos buscar la cohesión para tener un partido fuerte. Ya lo saben, en mí encontrarán reciprocidad. Yo de ustedes recibo apoyo, lo tendrán por mi parte. Mi cariño, mi amistad para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.